bueno acá estamos con dos potrillos un tobiano y un vallo clarito estos dos potrillos ya estaban filmados pero ese día andamos con poco tiempo y yo quería volver a filmarlo son potrillos que están enteros se encuentran en la cancha común están a 300 metros de la ruta dos potrillos nuevitos de un año de edad lindos de cabeza ayer le pelaron un poco la barba la oreja, el copete después se le cortó la cola pero tienen tiempo para si los quieren coludo como son tan nuevos para que les vuelva a crecer tobiano muy gauchito también un tobiano colorado bien definido estos potrillos están midiendo 1,45 en este momento de alzada van a seguir creciendo van a ser caballos no van a quedar chiquitos ven la cabecita que tiene este los dos también puede consultar por los traslados acá en la zona en la redonda contamos con traslados son potrillos que ya tienen una atada estos videos los pueden ver en la página Hernán 40 ya está botella 8 ven